¿Qué es la Comisión Malvinas? Para nosotros es un momento realmente muy importante. Todos sabemos el compromiso que asumió la legislatura cuando decidió crear esta Comisión Malvinas. Lo que busca es transmitir un mensaje institucional y contundente con respecto al compromiso que tenemos todos los fueguinos, con lo que es la defensa de nuestra soberanía y el anhelo que tenemos de que en algún momento va a volver a flanear nuestra bandera, como hace 200 años en nuestras Islas Malvinas. Haber podido compartir con Daniel Filmus, la verdad que una persona muy comprometida con la causa, que viene además en esta lucha hace ya muchos años, haber encontrado un espacio institucional para poder escucharlo, para poder compartir con él algunas miradas que cada uno de nosotros tiene, representando la mirada que tienen los fueguinos, cuando tiene que ver justamente con la defensa de nuestra soberanía y de una causa tan noble como la de Malvinas. Haber podido compartir el espacio con los veteranos de guerra, con los herederos de la causa, que creo que son una figura clave en el futuro, digamos, de lo que tiene que ver con el reclamo, porque lo que los herederos de la causa vienen hoy a plantear es que este no es un tema que se termine con una generación, sino que es un reclamo que va a seguir a lo largo de los tiempos, a lo largo de los años, sea quien sea quien esté, aunque nuestra generación ya no esté, los que vengan atrás nuestros van a seguir haciendo el mismo planteo, porque es ni más ni menos que el sostenimiento de la justicia, digamos, es el reclamo de la justicia natural, de la justicia geográfica, de la justicia histórica, de estar reclamando la soberanía de un territorio que está en nuestra plataforma continental y que la disputamos con un país que está a miles y miles de kilómetros de acá y que es lo que lamentablemente la historia nos ha puesto como desafío por delante. Y el haber podido compartir todo esto con Daniel Filmus y con parte de su equipo, la verdad que nos da también mucho entusiasmo y mucha energía en darnos cuenta que quizá Argentina se termine dando la posibilidad de trazar una política de Estado, pero no una política de Estado como discurso político, sino una política de Estado que no importa quién gobierne, no vamos a abandonar nunca el reclamo hasta tanto el objetivo se consiga.